El amor no consumado de un conquistador español y una joven indígena conforma la leyenda del Cerro de las Calaveras que se encuentra ubicado en Baja California Sur donde lo mágico y lo tangible se unen. Este relato tiene ya muchos años. Nace de un amor fugaz que termina en trágico y terrible desenlace. El Cerro de las Calaveras se encuentra ubicado al noreste de la ciudad de La Paz en una zona conocida como Palmira. Este cerro de poca elevación se caracteriza por sus peculiares formaciones que han sido modificadas a través del tiempo lo cual lo hace ser un monumento geológico. La tierra que le rodea es árida y rocosa. Cuenta la leyenda que hace muchos años aún cuando los españoles realizaban expediciones por el mar de Cortés una tribu habitaba el lugar de los Guaypuras la hija del gran jefe, una indígena muy bella que ya estaba comprometida con un chico de la tribu. Ella ayudaba a su tribu con la recolección de frutos y verduras para la preparación de sus alimentos. Esto lo hacía diariamente pero un día arribó al puerto un gran y misterioso navío. Al paso del tiempo los pasajeros no descendían de él. Se dice que venían huyendo de alguien o bien cargaban con ellos un cuantioso tesoro. Los días pasaban y no se veía a nadie pero el barco continuaba ahí lo que comenzó a causar desconfianza y duda a los integrantes de la tribu. Un día la hija del jefe de la tribu mientras paseaba para su recolección se topa con un hombre muy alto y galante al parecer estaba también recolectando frutos. Ella inicialmente se asustó pues nunca se había topado con un personaje así y él también se impresionó con la belleza autóctona de la joven. La atracción que sintieron en ese momento fue mutua y muy fuerte. Eso hizo que al instante entre ellos surgiera un romance. Casi todos los días ambos quedaban de verse para convivir y tratar de entenderse pues hablaban diferente lengua. Así que durante varios días la joven salía a la misma hora a recolectar alimentos. Tras llegar la hora de salida la joven lo hacía con tanta emoción y alegría que empezó a llamar la atención de la tribu pues ella salía lo mejor arreglada posible. Cierto día el joven novio la siguió sin que ella se diera cuenta sorprendiendo a la pareja al español y a ella misma mientras se abrazaban y besaban. El joven prometido se sintió tan traicionado que no dudó en retar a un duelo a muerte al contrincante por querer quitarle a la que consideraba aún su futura esposa. Así dio inicio a la pelea. Ambos hombres se retaron, murieron, patearon mutuamente. Lo hicieron con gran bravura y valentía pues ambos luchaban por el amor de su amada. Hasta parecía que ninguno de los dos ganaría. Finalmente los dos resbalaron desde lo más alto del cerro rodando a través de los árboles. Ambos cayeron al precipicio donde encontraron la muerte. Pero aún mientras caían de lo alto continuaban trenzados en su lucha mortal. La joven al darse cuenta de lo sucedido y sabía del rechazo que tendría de su tribu por lo que había provocado decidió también quitarse la vida de la misma forma. Pues bien, arrojándose de lo alto del acantilado cerrando los ojos y apretando los dientes tomó valor. Corrió rápidamente hacia el mismo precipicio y se arrojó también al fondo del mismo. Mientras que sus ojos salían lágrimas no se sabe si eran por el amor de alguno de los hombres o de saber que eran sus últimos momentos de vida. Finalmente encontraría la muerte de la misma manera que lo habrían hecho sus enamorados. Se dice que fue tal energía emocional desplegada por el suceso que a partir de ese momento el cerro empezó a tomar una extraña forma. Se puede apreciar la figura de tres calaveras. Se dice que la del centro es la de la mujer y en cada lado la de sus enamorados. Hoy el cerro de las calaveras está considerado como patrimonio nacional. Otra historia cuenta que el navío llegó con pasajeros muy enfermos y que fueron depositados sus cadáveres en el mismísimo cerro de las calaveras. Otra historia más es la de una valiente princesa huaypura llamada Gumay la cual defendió su integridad y sus tierras de los aripes trimo enemiga de ellos enterrándose un pedernal en el corazón y lanzándose al vacío en el lugar donde se formó una gran calavera. Si vas a Baja California observa desde abajo el cerro pues se dice, se cuenta que si estás en la parte superior sientes una gran atracción que te jala hacia el vacío. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!